Jóvenes, nos vamos a casa. Y nos vamos a decidir con una cumbia muy al estilo de Don Pablito Perea, mi apá, la cumbia triste. Súbale, compadre, ya nos vamos. Ya que nos corran. Se llama la cumbia triste. Suena el platillazo. Y dices, sabor, baila mi cumbia triste negra. Vos sos mi cumbia triste negra. Allá, el ojo es el barrio de la selva. El llabrero, mis haigados, llevo mil Los Ángeles, California. Allá, sabrosos. Y habla, coloco, ven los mensajes. Allá. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. ¿Qué? Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Allá. Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Suena el acordeón. Suena el acordeón. Virginia Torres con lovinos. Peñón de los baños. Colmeneros guerreros. Pins, Pedro Perea. Blanco. Mi amá. Cuando escucho el acordeón, me acuerdo de Pedro Peralaconga. Con todo el sabor del peñón. Aquelito Cinturso. Y Emilio Hernández. Pins, el ojo. Alcaldía Álvaro Obregón. Canitas y Anaceli. Delegación de Alfa. El pedón y la roca loca. Paquito Alfa. Ana Laura y Porcayo. Vaya los amores. Los líderes. Uriel, Esteban, La Conga. Allá. Los tacos de San Luis Potosí. Caquito. Y Somor Nancy. Allá. Club los líderes. Uriel, Lorena, Román, Esteban, Ferre, César, Sida. Allá. Sabroso. Échale sabor. Ahí va para ver. Y su sonrisa. Allá. Lore. Los líderes. Sonido digno de la gente de Diego Tepé. Puebla. Erick Olvera. Suena el acordeón. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. ¿Qué? Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Suena el acordeón. Lalo 2490. Puebla. Familia Gavino Ramírez. Allí en Tepico. Ahí va para la señora Pati, en Mil Amores, Cita, y la nueva leyenda. San Juan de Aragón, veniendo los baños. Allá. Salud para Tía Rock. Familia Ramírez. Hasta aquí son Dejas. La gente de Atlanta. Hebray Torres, el cuchillo. Familia Melández. Martín Yael y el panda. Catorce de la Romero Vargas. Sabón. Gracias a Brenda Tapia. Y a Denise. Las jevecanes de Ciprolet. Los Brimos Orres, Fuego Colombiano, Guaguimán. Todos los sonilocos. Ahí se ha sonido el bravo, Omar Bravo, el chico. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Eso es todo. Gracias a ti, Máscaras. Sin problema. Activo Cerea, Huehuetoca. El muñeco de la Loma Bonita, Ciudad Mesa. Allá. Carlitos y Araceli. Alcaldía, Álvaro Obregón. Y dice... La señora del Vila. Y el gallo Pedro. Vámonos. Vamos a mandar un saludo para producción de chocolate. Que tiene las mejores sedecales. Y a las pruebas nos remitimos. Brenda. Denise. Allá. Ya nos vamos. Cuando te recuerdo. Disco móvil, Charly. Los Ángeles, California. Hasta León, Guanajuato. El gorila. Siempre te quiero. Gorilas de Azomba. Cuando te recuerdo. Sonido rebelde. Vengo muy triste. La triple R. Romina, Roche y Rubí. Que siempre te quiero. Para Jesse. Rubí. Allendo Pilejo. Javier Conca. Mix. Epoca. No. Se va. Hasta Lombis, California. Alex Esquivel. Aratón la voz. Y dice. Sonido Planet. Ya nos acompaña la gente de Sonido Planet. Chucky Sur 13. Ahora. Más 5. Sur 18. Ahí está bailando en la casita de Piteña. Eso es todo, jóvenes. Nos vamos a casa. Nos llevamos a la Pinocha. Ahí está para Ale. La chica noche latina. ¿Cuántos años? Gracias. 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 Estrellas de la salsa. Líderes. Estrellas de la libertad. Chiris y Eli. Cuando te recuerdo. Me pongo muy triste. Y esta cumbia dice. Que siempre te quiero. Eso es todo. Sonido Marmolio. San Pedro Atlantis. San Pablo. Que siempre te quiero. Que siempre te quiero. Que siempre te quiero. Que siempre te quiero. Un aplauso, jóvenes. A ustedes que se han dado cita en este programa. Gracias. Nos vamos a casa.